¡Adiós! ¡Me cago en! ¡Ya me la están liando! ¡Ya me la están liando! En fin, hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Nier Automata y quería haber dicho que lo retomó desde donde lo dejamos, pero no es el caso. Para los que se pregunten qué coño pasa, la cuestión es que desconecté el juego después del anterior capítulo y al volver a entrar porque me he ido a comer y esas cosas, pues aparezco en el punto de guardado más cercano, así que eso es exactamente lo que ha pasado. ¿Tengo correo? Pues qué bien. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. A ver, entonces, primero lo que quiero hacer, por supuesto, es coger ese correo que me han enviado. Segundo, veo que los enemigos tienen un poquito más de nivel que yo. Tienen, bueno, un poquito cinco puntos más de nivel que yo, lo cual no me hace ninguna gracia porque, en fin, los convierten en bichos mucho más duros y tal y cual como hemos podido ver después de mi enfrentamiento con el bicho de nivel 30, creo que era. No sé, una salvajada. El bicharraco de la misión de la resistencia que por ahora no he tumbado. Bueno, y este poco me queda, pero Dios, la que me ha metido también. A ver, voy a consumir un recuperar de estos, aunque uno no me va a hacer mucho si este señor me da una hostia, pero bueno. Menos mal que he esquivado. Ojo que hay más, no los había visto. Vale, ahora sí muerto. Y subo de nivel, perfecto. Todavía no he mirado exactamente qué es lo que implica subir de nivel. Yo quiero dar por hecho que más vida y un poquito más de daño, pero la verdad es que no estoy para nada seguro. Pero bueno, decía que lo primero que tenemos que hacer es leer mensajes. Lo segundo que tengo que deciros es que sigo malo, ¿vale? Sigo con la garganta un poco jodida. De hecho, tengo unas ganas horribles de toser ahora mismo. Y la otra es que en el anterior capítulo derrotamos a unos goliaths al final y es el origen de este agujero que hay aquí. Vale, hay un puntito de guarda por aquí. Así que vamos a examinarlo. Estos bichos ya... ¡No! ¡Si que nos atacan también! ¡Hostias! Claro, los aliens controlan a los robots. Entonces los que hasta ahora eran amistosos... Bueno, amistosos eran... Neutrales, absolutos. Ahora ya no son tan neutrales, absolutos. Hombre, por otro lado es bueno saberlo, porque así puedo matarlos indiscriminadamente. Y no siento remordimientos, en plan de... ¡Oh, Dios mío! ¡He matado a un robot que no me quería hacer nada! No, eso ahora me dará igual. Ya, pero que no hay prisa. No hay ninguna prisa. Primero, el mensajito. En los últimos años... Bla, 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 bla... A ver, esta sí. Misión confidencial. Tu nueva misión es capturar miembros renegados de Yorha. No solo han desaparecido, sino que hemos confirmado su participación en conductas ilícitas, incluido el robo de recursos de la resistencia. Hay que ponerlos bajo custodia lo antes posible. Operadora 6O. Esto es un orden directo de la comandante. Su reenvío está prohibido. ¡Hondo! ¡Hondo! Operadora 6O. Doe 2B. Microsoft. ¡Hondo! 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 Pues sí, es más fácil decirlo que hacerlo, porque eso implica que no las podemos matar. Y sí, parece que todos los robots son enemigos ahora. Antes aquí había un grupito de cinco robots totalmente inofensivos, pero ya no son tan inofensivos. A ver, ¿hay alguna cosa nueva en la ciudad? Porque acaba de cambiar todo el mapa. Bueno, todo el mapa no, pero el petardazo ha dejado un buen agujero. Entonces tenemos por un lado que venir aquí para la misión principal. Y aquí tenemos que buscar a los traidores. Pues yo creo que vamos a ir para allá, ¿o qué? Primero vamos a ver qué hay aquí. Este es el camino al parque de atracciones. Pero aquí parece que hay algo. Así que primero vamos a ver qué hay aquí. Y luego iremos a por los traidores. A ver, ¿qué pasa con ellos? Imagino que los habrán pirateado o algo así, los alienígenas. Estos también me van a atacar, ¿verdad? Sí. Y ya estamos hablando de niveles 20. Que igual debería mejorarme la katana. La katana ya me la podía mejorar. Así que igual me voy al campamento de la resistencia. Y la mejor. Por cierto, una sutileza muy importante. Cuando estás lanzando el rayo láser no puedes esquivar. Eso me costó una de las muertes contra el robot este de nivel 35. Con el que estaba en el anterior capítulo. Fui a lanzar el láser, vi venir el ataque y le di a R2. Pero no hizo nada. Y es así como morí. Un payaso. Vamos a lanzar el sol. Gracias. Gracias por ver el video. Vale, ¿y la toca hacer ya o...? Sí, la toca hacer ya. ¿Y parece que estos van a ser los enemigos? Sí. ¡Dios! Niveles 35 otra vez. ¿Cómo se supone que tengo que lidiar con esto, tío? ¿Tengo que subir más de nivel? ¿Tengo que hacer más de misiones principales? Es que no puedo. Yo no puedo acabar con estos bicharracos. ¡Dios! Pues nada, se van a quedar ahí. Es que no puedo con ellos. A ver, ¿puedo? Sí, con mucha paciencia y saliva. No, pero la cosa no es que me maten de una hostia. Vale, bien. Ha salido más o menos bien la coña. ¿Dónde está la mujer? La renegada. Es aquí, pero... Pero aquí no hay nada. No me jodas que estará a lo mejor en uno de los pisos intermedios. Me cago en Satanás. Qué mala uva que tiene esta gente, ¿eh? En vez de ponerla ahí un poco bien... Te la ponen ahí en medio. Plan rancio. ¿Dónde estás, guapi? Y encima es en los otros pisos. ¡Cágate! ¡Dios! Otros pisos que son inaccesibles. Estará arriba la cabrona. Ya te lo digo yo. Qué hija de puta está arriba. Sí, porque aquí no hay nadie y no hay manera de acceder al otro lado. Vale. Pues entonces el objetivo va a ser otro. Como esta cabrona no está aquí... Anda, mira. Ya te podemos ver a la altura, incluso. Vamos a ir aquí. Oh, espera. Igual la otra está más... Sí, está más accesible. Bueno, como que está al lado. Y si ya veo que no eso, pues iremos a ver a los aliens. Bueno, no, calla. Iremos a lo de la resistencia. De hecho... Vamos a ir antes a la resistencia. Así me mejoro las armas. Y todo lo que pueda. Y luego ya se nos liamos a palos con la moza. Por aquí no es. Espera, que igual no puedo evitarla. ¿Qué coño? ¿Qué cojones se supone que eres tú con la guitarra? Estás volando haciendo círculos. No eres el mejor para decir que hay que volar recto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la...? Vale, esa es la meta. Vale, más o menos veo el camino. No deberíamos tener mucho problema para ganarle. Creo. La diferencia es que él puede volar y yo no. Seguramente ahí en el giro de la rama me dará problemas. Sí, aquí me va a dar muchos problemas. Salvo que yo demuestre mis conocimientos del juego. O lo poquito que sea en realidad. Vale, pero no hoy. No me jodas, tío. Que ya he estado aquí. Sí. ¿Tengo que volver a cada sitio? Onda, este es nuevo. No. Vale, en fin. Vamos a seguir con lo que estábamos. ¿Qué era? Eh, hablar primero con esto. Sí, sí, es que ya he estado en los tres sitios, querido. Esta es la única que puedo mejorarme ahora mismo. Que creía que la tenía a nivel 2, pero la tenía a nivel 1. Mierda. Cable torcido. Dios. Qué rabia. No sé si venderle algo. Por ahora vamos a hablar con el otro gacho. Me voy a equipar, por supuesto, la espada. Que tiene bastante más daño que mi lanza. La lanza me la pondré solo cuando necesite saltar a algún sitio especial. Aunque, espera. No tenía yo dos conjuntos de armas caros. Ahí está mi segundo conjunto de armas. Idiota. A ver. No, este no es el que vende, pues, los... Los... El coño, las ampliaciones de espacio. ¿Será esta? Sí. Bueno, no, calla. Esto es otra cosa. Eh, onda. Cierto, ya me había olvidado yo de esto. Ya, pues, es interesante. Muy interesante. Bah, pero es que no sé cuál cogerme, tío. Voy a seguir con mi láser. Y esto es lo que yo estoy mirando. A ver. 24, 16 y 16. ¿Cuánto tengo? 46. Voy a comprar los dos de 16. Que me condirán un poquito más. Y ahora vamos a ver qué me puedo poner. Porque tengo bastante más espacio. Quieto. Vale. Menos espacio del que creía. Pero bastante espacio igualmente. Así que nos vamos a poner. Ofensiva. Puede estar muy guay. Pero yo creo que contraataque puede estar guay. Por cierto, no son lo mismo. Carga, escudo. Este sí que me viene muy bien. Este también estaría muy bien, pero... Fua, es enorme. Saqueo. No. Autoobjeto. V1. Hostia. Claro, es que esto nos aumenta la cantidad de curación. Pero no. Lo que vamos a hacer es poner... Velocidad. Y necesito uno de 7, yo creo. No. 6. Pero no sé qué es lo de provocar. Así que ni idea. Vamos a ir con ofensiva. No es mucho, pero... No, no cabe. Mierda. Necesito uno de 4. Y no tengo ninguno de 4. Bueno, pues iremos así. Ya me he puesto dos mejoricas más. Podría ser peor. Mucho peor. Y ahora sí, vamos a ver qué quiere la... Bueno, qué quiere no. Vamos a ver cómo reacciona la querida. O mejor voy a hacerlo de las fotos. Así me lo quito de encima en un momento. Un momento un poco largo. A ver qué nos manda este hombre. Ajá. Ya. ¿Cómo le digo, por cierto, a la mujer lo de las coordenadas? No tengo ni idea. Sí, creo que se refiere a eso, querida. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Onde two hungrys dono? Ah, Juliette, Juliette, ¿aなたはなぜ Julietteなの? Oh, Romeo, Romeo, ¿a qué es lo que Romeo es? Ah, Juliette, Juliette, ¿a mí no lo que no entiende? Oh, Romeo, Romeo, ¿a qué es lo que no entiende? Ah, Juliette, Juliette, ¿a qué es lo que no entiende? No, Romeo, ¿a qué es lo que no entiende? ¿No entiende? Ah, Juliette, ¿a qué es lo que no entiende? Ah, Juliette, ¡a qué es lo que no entiende? ¡No entiende! Sonido y no entiende! ¡Ah, Juliette! ¡Suscríbete! Pues muy bien, ¿no? Muy bien, muy bonito. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 Creo que llevaré mejor este. Por otro lado, estaba revisando las fotos de... que hemos dado a la chica para ver. Y si bien una de ellas es la del desierto, que os mencionaba antes. Lo cierto es que la otra es de un área que todavía no hemos visitado. Así que... no vamos a ir ahí. Obviamente, iremos más adelante. ¡Hostia, qué cachondo! Por fin tengo otro bot. Y este tira misiles. Bueno, recosaréis una idea porque he empezado a grabar poco después. Me he dado cuenta de que no estaba grabando. Básicamente he venido al desierto pensando que la zona que hay ahí es la zona de la fotografía. No es así, la zona de la fotografía está hacia el final por aquí. Y en el camino me he encontrado este bot. Que no tengo ni idea de cómo funciona exactamente. Lo veremos en cuanto aparezca algún enemigo. Y pues muy bien, ¿no? Misiles. Hombre, confieso que la idea de llevar misiles me resulta mucho más atractiva que la de disparar con una ametralladora. Mayormente porque la ametralladora tienes que estar constantemente apuntando. Los misiles tienes que apuntar de vez en cuando. A ver, aquí hay enemigos. Y hay algo con lo que hablar. Nuestro querido amigo se lo ha cargado en dos minutos. A ver. Joder. Esto es infinitamente superior. O sea, es cuestión de fijar el puto blanco y olvidarte de la vida. No es quizás tan eficaz como el otro pot. Y desde luego te llena la pantalla de mierda. Pero... Desde luego es mucho más fácil jugar con este bicho que con el anterior, ¿eh? Es decir, el tener que olvidarte por completo de apuntar... Se agradece mucho. Y supongo que meterá bastante daño a los enemigos que solo tenga... Bueno, a jefes y cosas así, ¿no? Solo fijar un enemigo. Y a ver qué pasa aquí. No puedo entrar aquí. Pues nada. Me voy y ya está. Seguimos avanzando hacia la zona de la foto. Que está aquí al final, en teoría. Es como un oasis o algo por el estilo. Pero... Aparte de eso, no sé más. Estoy avanzando, ¿no? Creo que estoy avanzando. Pero hace rato que ya he perdido la noción del espacio. Y yo que quería que esto era una barrera invisible o algo así. Y resulta que sí que se puede avanzar. Lo que pasa es que cada vez es menos y menos y menos. También depende de cómo te pille el ángulo. No puedo avanzar. Pues sí. No, aquí no estoy avanzando. Hay algo ahí, tío, pero... Amigo mío, claro. Si me empujo contra el viento, el viento es mucho más fuerte que yo. Joder, chaval, el detallazo. Pues muy bien. Vamos a ver qué objetos hay aquí. Este es el límite del desierto. Límite absoluto. ¿Y esta mujer qué nos dice? Ya me he encontrado con un par de soldados, Giorgia, antes. Pero es que no nos dicen nada. Así que... Volvemos. ¡Más, tío, chaval! ¡Más, tío, chaval! ¡Sígan, tío, chaval! ¿Qué cojones? ¿Eso era un niño escapando de su madre o... Dios, se ha pintado cejas. ¿Y a dónde coño se ha ido? Se puede saber. Porque este puede haberse ido a puto Mordor. Y eso no me molaría. A ver, aquí tenemos investigación de pirata, desaparición, las tres locas... ¿Dónde está el niño? Chica perdida... ¡Uy, no he entregado la misión de la chica perdida! Se me olvidó por completo. ¿Y dónde está el niño? Coño, pues no sale. Está activa la misión. Ve a las ruedas de la ciudad, encuentre al niño y llévalo con su madre. Pero no estaba. ¿O sí? Ah, mira, joder, se ha ido cerca el cabrón, ¿sabes? Pues esta misión la haremos en otro momento. O igual la hago ahora, en un momentico. Venga, va así. De todos modos, luego quiero venir aquí a entregar varias misiones, como la de John Paul y la de la niña, así que voy a hacerla en un momentico. Claro, si es que corres. Y luego pasa lo que pasa. Que casi le partimos la cara, por otro lado. Por otro lado, ya que estamos en combate y tal y cual, os digo. Al haber conseguido el... Digo, que al haber conseguido el segundo pot, hemos conseguido la habilidad del segundo pot también. Y al parecer, puedes lanzar los ataques cargados de los dos a la vez. Así que, en fin. Cojonuro. Otra historia es el hecho de que los misiles no me parecen especialmente útiles, ¿vale? Lo he estado probando en combate, y sí, es cierto que vas bajando a los enemigos poco a poco. Pero si tienes un enemigo muy cerca, los misiles fallan, a pesar de que lo hayas fijado. Así que, no sé hasta qué punto... Es una buena herramienta, la de los misiles. Sin embargo, lo de poder lanzar dos láseres a la vez, o poder invocar las dos habilidades a la vez, es una puta pasada. Así que, supongo que podré mezclar varias habilidades. Lo cual sí que se va a agradecer mucho. Ha dicho, vale, jolín. Dios mío, me encantan estas máquinas. Son putamente adorables. No saben andar, no son adorables. Por otro lado, otra cosa que os quería mencionar es que ya he descubierto el hecho de que hay chips, que al parecer son especialmente caros, pero vamos a... Bueno, no puedo cambiarle nada. Chips que son especialmente baratos, perdón. Que son los que tienen como un diamantito negro a un lado. ¿Ves? Este de derribo supone que es el más barato que vas a encontrar de derribo o algo así. Este de evasión, este de ofensiva... Y en teoría lo... Uy, ¿vaya este? ¡Oh! Vale, este ya es de los que a mí me gustan. Ese es de los que me gustan. Igual me puedo quitar por este. Metabolizador. Encima es de los baratos. O sea, de los buenos buenos. ¿Cuál tengo aquí puesto? Evasión. Sí, se quita evasión. Pues eso, que si mezclas dos que tienen diamantito, pues consigues dos con diamantito y la cuestión es que tienes que ir mezclando diamantitos para tener chips tochos. Con mucho cuidado, por supuesto, de que no te queden luego chips gigantes. Porque cuando los fusionas... Bueno, técnicamente es mucho mejor. Es decir, yo recuerdo haber leído que uno de coste 6 lo fusionó con un 7 y obtuvo un 12, un gachó. Pero ganó un incremento del 5% al 20%. Así que, en fin, en proporción es bueno. Pero claro, te puedes pasar por mucho y has liado. Así que hay que tener mucho cuidado. Por cierto, no podemos hacer el ataque cargado a la par que disparamos. Es muy importante. Que luego pasa lo que pasa. ¡Ojo! Que me lo van a matar al final al niño, tío. Como me despido, me lo aburren. Y no llegará a su casa. Y su madre me matará. Por otro lado, curarme solo un 2% me parece poco. A ver si consigo eventualmente algún chip mejor. Lo que no sé es si me curaré también con el daño del pot. Es que eso sí que es interesante. O si me curo con el daño del láser. Porque si es con el del láser y a un enemigo le estoy metiendo a lo mejor 500. Y ahora tengo dos láseres. Estamos hablando de curarme... No mucho, pero sí que a lo mejor me curaría 100 punticos de vida. Con un láser. Que ahora no es mucho, pero cuando consigamos más bots. O sea, perdón, más chips. Y los mejoremos. Y los juntemos. Y... Todas las temas hostias. Pues será más guay. Joder. Sí que es jodida la misión del niño. Igual sí que aquí vendrían bien los misiles. Por otro lado, ¿por qué pegan al niño, tío? Cero de daño. No sé cuánto daño está haciendo, la verdad. No sé si es que tienen blindaje o qué pasa con los misiles. Pero no me están molando tanto. Creía que sí, pero no. También te digo, vaya curtida que está llevando el crío, eh. Que ya le han quitado la mitad de la vida. O sea, ahora imagínate un crío todo ensangrentado ahí. De la paliza que le han pegado al pobrecico. Pues eso es esta máquina ahora mismo. Yo creo que Yoko Taro ha puesto la excusa de las máquinas para evitar la violencia sobre los niños. Porque es lo que tenemos aquí. Violencia sobre un puto niño. Pero claro, como es un robot y no un humano... A todo el mundo le parece normal, ¿verdad? Pobrecico. Lo siento. Ha sido culpa mía. Yo no te he protegido bien. Y aún nos quedará otro combate antes de llegar al final. Aquí están. A ver si los alineo. Puta madre. Han caído perfectos. Todo el láser de la muerte. Disparar al cielo y eso no sé qué pasa. Opa. ¿Se puede ver dónde caen las balas? No. Ya está, niño. Sigue caminando. Yo creo que a partir de aquí ya no saldrán más. Pero espabila que vas muy lento. Y no sé ni cuánto tiempo me he llevado durante este vídeo. Iba a hacer cosas principales y al final solo estoy haciendo misiones secundarias. No, aquí han quedado un combate más. Eso o la madre explotará ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Eso, eso, dame PX Hombre, pues 10.000 van a venir bien Y cura mortal, eso es lo bueno Ah, sí que esa canción es Aquí a donde pertenece No me deja irme Interesante, vale, vamos a ver eso de riña mortal O sea, riña mortal, fuck De... cura mortal o algo así se llamaba Eh, ¿dónde está? Aquí, cura mortal Recuperas un 30% ¡Oh! Esto es delicioso Pero 17 puntos Está gorda la cabrona como ella sola Así que no sé hasta qué punto me conviene ponerme La cual es el más grande que tengo, escudo Es que el 10% de daño físico reducido me viene muy bien, tío Creo que por ahora no me voy a poner cura mortal Aunque un 30%... jodo Es muy jugoso Pero realmente me hace falta Tengo 40 recuperadores por 2 No creo que me haga falta Hemos cogido ya la foto de aquí Porque aquí hay una foto Inventor tonto Sí, me parece que ya he cogido la foto, ¿no? Ah, no, espera ¿No es aquí? Espera Joder Copón Modo mapa Vale, no Es que la foto es más adelante La zona del bosque Como os decía Que se debe de entrar por aquí Y como todavía no hemos tenido que ir a la historia principal Pues no está Me había parecido que era por aquí, pero no Vale, a ver Cositas que tenemos que entregar La misión de Jean Paul Y lo de la chica perdida Que no me acuerdo dónde se entregaba Creo que era abajo A ver, chica perdida Aquí está Lazo azul 5000 G Y 750 PX De perlas Otra vez la musiquita No, no, por Dios Que me voy a morir de De no sé el qué Pero de algo Oh, no Es la canción que menos me gusta Jean Paul ¿Dónde se ha ido? Que hagáis tarde Se ha ido de viaje ¿Un viaje? Ha dicho que tenía que encontrarse a sí mismo o algo así Pero se ha dejado esta carta Toma Piel de bestia 5 Experiencia versión 3 Recuperador V2 5000 G Y 500 G 500 PX Perdón Eh, por cierto Que todavía no hemos visto ni un humano Eh, vale Me han dado un chip de experiencia Voy a echarle un vistazo Porque experiencia es algo Que me hace mucha falta A ver Chips de ampliación Tipo A Personalizar Y creo que son los de apoyo Se lo tengo que mirarlos todos Experiencia V3 Un 10% más de experiencia Puede ser guay Pero claro No me cabe ¿Cuánto dinero tengo? 40.000 Justo para comprarme las mejoras Perfecto Así que tengo todos los chips de ampliación posibles No me podré poner cura mortal todavía Pero bueno Aquí no era Era este pues Más bien ¿Uno de estos lo vendía? Creo que no Sí, era este O no No, no era este Vaya Bueno, entonces tengo que volver a Lo de la resistencia ¿Verdad? Qué rabia Por otro lado Aquí hay algo Ahí abajo en concreto ¿Cómo se llega ya? Ah, esa es la casica ¿No? De Efectivamente Coño Aquí hay algo ¡Onda! Humanos Acabo de decir que no hemos encontrado ningún humano Soy estúpido Los de la resistencia son humanos No son androides Ay, mía Qué tonto que soy No, pero sí que son Bueno, son cyborgs ¿Tengo algo de lo que necesitan? ¿Tengo algo de lo que necesitan? Ay, ¿por qué no me mandan estas cosas desde el principio, tío? No me mola nada tener que dar tantas vueltas Bueno, pues seguimos Y la verdad es que seguimos para dejarlo Porque como llevo tantísimas horas grabadas con este capítulo Entre ir y venir al desierto, al bosque, a la madre que los pare a todos Me he puesto a editar el vídeo y he visto que llevo ya 40 minutos ricos Así que hoy no vamos a llegar a Ni a los soldados y orja rebeldes Ni a los alienígenas Así que Pues nada Lo que voy a hacer es Entre vídeos Voy a mirar detenidamente Todas las cosas que tengo que hacer Por ejemplo Creo que este de estrella veloz Igual no es tan interesante mostrarlo en vídeo Este todavía no podemos hacerlo Este Tenemos que buscar algo Pero no parecía muy relevante En fin Que voy a ver si puedo hacer alguna misión por mi cuenta Y en el próximo capítulo seguiremos ¿Seguro? O no No lo sé Con las Soldado Yorja Rebeldes Esa moto rica Y con la misión principal Que quiero ver a los aliens Paz Y mucho vicio Nos vemos próximamente Con más Nier Automata Hasta luego